Vamos entonces con otro videito. Yo generalmente no tengo vacíos, ok, cuando pretendo comunicarme con ustedes, ¿no? A través de esta plataforma tan interesante que es YouTube, ¿no? Pero cuando se trata de la política argentina, de... de esta adicción, de este fanatismo, de este vicio, de esta... Es casi como una transfusión de sangre mal hecha, loco, hace 75 años, para ser exactos. Y algunos dicen que viene de mucho más atrás. Y yo lo veo a Javier Milei, a José Luis Esper, tratando de, ahí, tirar para adelante, sacar un partido. Ya Esper participó, sacó muy poquito. Y lo que pasa es que a veces cuando estás dentro del incendio no te das cuenta cómo suena esta motito, Dios mío. Cómo suena esa motito. Qué horror. No te das cuenta de lo que realmente está pasando. Es el único país de Sudamérica donde el populismo caló de una manera monstruosa, ok, pero monstruosa, monstruosa, monstruosa. Verán que voy pausado, ¿no? No tengo la celeridad con la que generalmente yo grabo mis videos. Es que con el tema de la Argentina es que tienes que hacer una pausa, loco, porque es una cavidad, es un hueco, es un túnel, loco, oscuro, lleno de zurdos comunistas, gente que le desea lo peor al país, gente que tiene ya una vocación, loco, hay una vocación, hay una intención. Es casi a propósito, loco, de querer destruir completamente la Argentina, pero destruirla, pero... Un país rico, loco. Comenzó el siglo XX siendo, si no el segundo o el tercero, el primer país más rico del mundo. Y ser ahora, loco, el 75, 77, 80, 80avo país a nivel mundial, hace 35, 40 años casi no existían villas miserias en la Argentina. Era una cosa rara, loco. Sí, por ahí una que otra. Pero no existían. Yo me acuerdo que cada vez que me encontraba con... familias que por ahí no tenían muchos recursos, siempre me hacían una observación, este... no peyorativa, sino una... una mueca, un... no quiero utilizar una palabra, este... equivocada. pero me marcaba con un registro, me marcaba con un registro. Tú eres de otro mundo. Tú no perteneces a... a... a este... a esta lucha, a este populismo. tú eres de Belgrano y entonces ahí tienes la cabeza hueca. Tú no piensas, tú no tienes cerebro. Tú no entiendes lo que nosotros entendemos. porque nosotros queremos. Nosotros sabemos lo que queremos para el país. Y en el fondo es, obviamente, claro que saben lo que quieren para el país. Que te den bonos, no trabajar, que te den de comer, asistir a esas marchas de fanáticos, que no es otra cosa que fanatismo. Lamentablemente, la Argentina es uno de los pocos países que además de Dios y el Papa, han formado sus propios dioses. El primer Dios de la Argentina es Maradona. Y está bien, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ganó solo un Mundial. El segundo Dios es, lamentablemente, el peronismo. Lamentablemente el peronismo. A partir de Evita. Sobre la plataforma de Evita. No de Perón. De Evita. Y después, en tercer lugar, el Dios judeo cristiano. Y entonces ese fanatismo, ese fanatismo que se lleva a la cancha. Y está bien, está bien. Está bien. Está bien que trasunta en la cancha. Pero cuando trasunta en el voto electoral, otra vez volvemos a vivir lo mismo. Y aparece Barabel. Y aparece la Donda. Y aparece Graboz. Y aparecen todos estos atorrantes que lo único que quieren es destruir el país. Destruirlo completamente. Tomas de tierras. Casi entrando a la tercera... Bueno, ya entramos a la tercera década del siglo XXI. Y entonces uno... Hay que regresar a un gran economista argentino. Venegas Lynch. Y su definición del liberalismo. Como el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Del prójimo. Es uno de los parangones de Javier Milei, de José Luis Esper. Que todos estos sujetos libertarios a los que... Yo adscribo, adscribo. Yo soy monárquico, obviamente. Pero sí, sí, estamos ahí, estamos ahí. La misma visión. Con mi adición, por supuesto, monárquica. Que es una adición que no podría tener ni mi ley en la Argentina, ni Axel Kaiser en Chile, con el que yo tengo que disentir, obviamente. Bueno, coincidimos en ideas libertarias, pero diciendo porque este señor es chileno, obviamente. Es una persona totalmente... proscrita dentro de mi visión, ¿no? De mi visión interactiva, vincular, relacional. Sistémica, si se quiere. Heinz Cajot. Universidad de Chicago. ¿Qué le espera a mi ley? Mi ley va a ser diputado. Mi ley ya tiene cierta congregación. Mi ley es un capo, es un capo. Me parece que se está yendo de boca, está diciendo cosas un poco muy fuertes. Hay que tener cuidado. En política hay que tener cuidado. Las cosas que dices. Está bien tirarse a la piscina, pero hay que calcular el agua. Javier, calcula cuántas losetas de agua tienes, loco. Échale un ojito a la piscina, loco. Y si ves loseta y media, dos losetas, no te tires a la piscina. Cuando veas tres, cuatro losetas de agua, adelante, men. Métete un cabezazo, no importa lo que pase, pero que tengas un poquito de agüita que te resista, men. Y no lo estás contemplando. Te estás yendo de boca. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, loco. Te estás metiendo en muchos líos con personas con nombre y apellido. Hay que tener cuidado. El populismo ha calado mucho en la Argentina. Los zurdos es una cosa asquerosa. Es el único país que tiene, de Sudamérica, que tiene un 51% asegurado de comunistas. asegurado, asegurado. ¿Cómo lidiar con esta gente? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo sacarlos, loco, de las entrañas, de las entrañas de la Patagonia? Javier, nosotros estudiamos juntos, en la misma facultad. No sé si te recibiste en la Torre de Zavala, pero nos tenemos que haber cruzado ahí, en la facultad de Belgrano. Seguro que nos hemos cruzado. Yo soy amigo de... de Darío Santilli. Que, bueno, va por otro lado, en realidad. Nunca pensé que se iba a tirar por ese lado. Soy amigo a partir de... 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 Y a través de... de Jorge Barraza, obviamente. Todos compañeros míos de la facultad de Belgrano. Pero más que todo, Darío era amigo de... era amigo de... de... de Vicandia. De Vicandia. Un gran amigo nuestro. Salí con Darío. Unas cuantas veces salimos. Este... Me acuerdo que tuvimos una discusión a propósito del whisky. ¿No? Él no tomaba. Yo sí tomaba. En aquel entonces. Anyway. Este... Rumbo a la Plata. Un viaje de esos locos rumbo a la Plata. En una Falcon. Nunca me voy a olvidar. Termino siendo ahora jefe de la ciudad. No sé qué cargo tiene. Pero no, no, no. Disentimos completamente. Tengo otro amigo por ahí que es diputado. Un gran amigo mío. Diputado por Río Negro. Estudiamos juntos también. Cosa curiosa. Cosa curiosa. Vas a ser presidente, Javier. Vas a ser presidente. Vas a ser presidente. Pero vas a tener unas internas muy jodidas ahí en el partido al que perteneces. Este... Vas a llegar a ser presidente. Va a ser una fractura muy grande. No te va a ir bien en el segundo año de tu gobierno. Va a ser muy duro. Otra vez van a venir los zurdos. Te van a hacer un lío de la puta madre. Te va a costar salir de esa. La Argentina se va a fracturar muy pronto. Muy pronto. Este... Esta gente, loco. Si robaban, si robaban en bolsa, ¿cómo pueden estar en la Casa Rosada? Es que yo no lo entiendo. Es que hay cosas que uno no termina de entender, macho. Robando en bolsa. En bolsas, en bolsas, en bolsas, en bolsas. Y otra vez están en la Casa Rosada. Pero es que ese es el problema, loco. Ese es el problema. Esta gente, loco, ha calado tanto. El peronismo ha calado tanto. 75 años. Acaban de cumplir 75 años. Un horror para la Argentina. Un horror. Un país que tendría que ser estelar en Sudamérica. Estelar, estelar, estelar. Sus únicas victorias son en el fútbol. Qué cosa loca. Un país que tendría que estar ahí arriba. Ahí arriba. Y un Macri que no le encontró la manito a cómo resolver este problema. Porque, claro, ¿cómo lidias con este Varadel, con este Moyano? Que son todos unos atorragantes. Es increíble. Lo de esta familia es... Es una explicación insufrible. Realmente es que no, no, no. Es un impresentable este señor y toda su familia. Y toda su familia. Pero es lo que la Argentina quiere. Es lo que la Argentina busca. Ustedes los votan, loco. Ustedes los votan. Y ahí lo tienen. Presidente independiente. Increíble. Increíble. José Luis Esper no va a lograr mucho. Por una cuestión de ventas de matemáticas. Por una cuestión de ventas de matemáticas. Se va a quedar ahí. Se va a quedar trabado. Va a ser una gran frustración para el concepto, el criterio libertario en la Argentina. Mi ley va a salir diputado. Este, le va a costar unos años, tres, cuatro años, llegar a la presidencia. Va a ser presidente. Vas a ser presidente, Javier. No te va a ser fácil. Este, vas a recibir muy buenas alianzas. Tus alianzas te van a permitir llegar a la presidencia. ¿Ok? Para que lo sepas. Y te vas a tener que aliar, lamentablemente, con uno o con otro zurdo. No vas a resolver los problemas de la Argentina. Son muy hondos, son muy profundos. Es un túnel muy oscuro. ¿Ok? La única opción que tiene la Argentina de salir adelante es ser demasiado rico. Y que las riquezas se yuxtapongan sobre estos conceptos atorrantes. Inválidos. Es que no encuentro adjetivos de les nables, de estos zurdos comunistas que quieren destruir un país. Quieren destruir un país, loco. Es un país que está para comercializar, para presentarse al mundo y presentarle todo lo que tienen para darle al mundo, que es mucho. Que es mucho. No solamente la Argentina tiene una gran producción, enorme producción. El único país, loco, que... Bah, Brasil también. Que produce automóviles hace 85, 90 años, en Sudamérica. Uruguay también un poquito. Un país que lanzó el metro, no sé, en el siglo XX, en la década del XX, el XX, corréjame si estoy equivocado. Un país que ha dado una monstruosidad de gama de intelectuales a nivel mundial. Es el registro cultural de Sudamérica. El registro cultural. El acopio cultural de Sudamérica. Que no lo tiene la misma Chile. Que tampoco lo reclama. ¿Cómo es posible, loco? ¿Qué es lo que sucede? El criterio libertario, el concepto libertario de Javier Milei, finalmente va a llegar a la Casa Rosada. ¿Pero qué es lo que pasa? Con toda esta plataforma comunista, zurda, argentina, peronista, olvídense cómo venga disfrazada. Qué justicialistas, qué menemistas, qué dualistas, qué cristinistas, qué... Nada les importa, loco. Nada les importa. Todos son la misma mierda. Todos son rateros, ¿ok? Todos son rateros, pero sobre todo, todos buscan lo mismo. La destrucción completa de la Argentina. Esta gente lo que busca es destruir completamente la Argentina. Pero destruirla, pero que no quede nada. Y cuando no quede nada, comienza el saqueo. Más saqueo, más saqueo, más saqueo, más saqueo, más saqueo. Y no vas a poder, Javier, no vas a poder, no vas a poder. Ese es el tema. No vas a poder. Y entonces va a ser un tema muy complicado. Vas a tener que estar de lado con los milicos. Porque no te va a quedar otra, loco. Vas a tener unas revueltas espantosas, espantosas. Porque claro, tú perteneces al concepto totalmente opuesto. Y entonces cuando uno pertenece realmente a la vereda de enfrente, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil, loco. Ese es el problema. No es tan fácil. Se van a tener que unir todos los argentinos. Junto por el cambio ya tiene que dejar la opción de perseguir una nueva participación de Macri. Macri, ya está. Ya fuiste presidente, loco. Intentaste. Macri tuvo la mejor intención para la Argentina. Pero no pudo, loco. No pudo. No pudo porque es un país demasiado endeudado. Demasiado endeudado. Y los que suben, la gente que estuvo con él, no sé si fue la gente más adecuada. Pero es sobre todo enfrentar a esta plataforma monstruosa peronista que siempre, no importa quién llegue, si llegan los radicales, junto por el cambio, o el partido libertario. ¿Qué mierda hay que enfrentar a esta masa de gente que odian al país? Odian. Ustedes odian a la Argentina. La odian. La odian desde lo más profundo del corazón. Es un odio. Es un odio impertérrito. Te odio, te odio, te odio. Y quiero destruirte completamente. Y entonces no se puede. Entonces no se puede. Y eso es lo que vas a enfrentar, Javier. Eso es lo que vas a enfrentar. Eso es lo que vas a enfrentar. Eso es lo que vas a enfrentar. Una lástima. A mí me da muchísima pena. Lo que pasa es que, claro, yo lo dije en un video y la gente casi me come. El argentino necesita mucha guita para sobrevivir. Tiene un estilo de vida que lamentablemente supera sus verdaderas capacidades. Sus verdaderas capacidades de existencia. Y entonces, loco, es muy difícil. Es muy complicado. En el peor es mucho más fácil, loco. La gente vive con poquito y es feliz. La gente vive con poquito y es feliz. Lo voy a volver a repetir. La gente vive con poquito y es feliz. En la Argentina no, loco. No te vas de vacaciones aquí, a South Beach. A Cancún, a Ibiza. Y están los atorrantes que se van, por supuesto, hasta el Asia o a Australia. Y entonces gastan dinero en cosas que no se necesitan, loco. Que no se necesitan. El problema eterno de la Argentina, las vacaciones, loco. El DASA en Argentina. Un argentino sin vacaciones no existe, desaparece. Y entonces son todas esas cosas que hay que cambiar. Y está ahí la clase alta argentina, la media alta, que sin vacaciones no puede vivir. Y entonces son conceptos que lamentablemente han calado en todas, en todas las clases sociales. No es necesario ser peronista para tener un concepto errado. También la gente liberal tiene ciertos conceptos errados. Como este, el de las vacaciones. Loco, si no tienes guita no te puedes ir a ninguna parte. Te quedas en tu casa y se acabó. Así de simple. Pero claro, ¿cómo se lo explicas a un argentino, loco? No te puedes ir de vacaciones. Ya. Estás loco, vengo. Y hay este problema. Vas a ser presidente, Javier. Vas a ser presidente. Vas a ser presidente. Con toda seguridad. Vas a ser... No, ahora, ahora se presenta José Luis Esper y la va a pasar bastante mal. Te voy tirando una cifra. Como mucho. 9, 10, 11%. Va a sacar José Luis Esper para la presidencia. Como mucho. Pero después viene lo tuyo. Vas a ser presidente. Vas a ser presidente, Javier. Vas a ser presidente. Pero la que te espera. Agárrense de las manos. La que te espera, Javier. Prepárate. Ya mismo vete preparándote, loco. Porque te espera una lucha, men. Te espera una lucha. ¿Cómo caló esa mierda? ¿Cómo caló esa mierda en la Argentina, loco? ¿Cómo caló esa mierda? Desapareció en la Unión Soviética, desapareció en Hungría, desapareció en Polonia, desapareció en Alemania Oriental, desapareció en la gran parte de la ex Yugoslavia, en Croacia, en Montenegro, en Sergei Bonina. Desapareció en todo lado, loco, en todo lado. Hasta en la misma China desapareció el comunismo. Son más capitalistas que la puta madre, loco. Y la Argentina, un país 51% comunista. 51% comunista. Y con eso te vas a tener que enfrentar, Javier. Eso es lo que te queda, macho. Pero vas a ser presidente, vas a ser presidente. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Yo regreso con otro video. Adiós, chau, chau.